El resto no podemos jugar, estás afectando a todo el equipo No podemos jugar, tranquilo Porque... No, no, es igual Chat, ¿meto mierda o los intento tranquilizar? ¿Qué hago? Es una mierda Meto mierda Mira tío, cada vez que vas de Adekarri esto es una mierda Que no se puede tío, que no se puede Perdemos partidas por tu ego Perdemos partidas por tu ego Es ego No, 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 no Sabi, tú has tío la partida solo Tú ibas con ellos Ahora, la cuestión, no es ego No es ego, es que da mucha rabia que se te dicen Que has perdido la partida por solo dicho No, no